Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar de los adverbios. Tema del área comunicación español séptimo grado. Espero estar en las casitas tomando las medidas de bioseguridad necesarias para mantenernos sanos. Soy la licenciada Wendy Carolina Díaz Mesa, laboro en el Instituto Joaquín Reyes Tejeda, Jano Olancho. Hoy les invito a usar su mascarilla correctamente, lavarse las manos con frecuencia con mucha agua y jabón y por último a hacer uso del gel cada vez que toquemos una superficie y sobre todo mantenernos en casa. Anteriormente hoy vamos a hablar de los adverbios y la importancia que ellos tienen. Para empezar la clase leeremos algunas oraciones. Juan comió allí. No se vayan de aquí. Ven acá en cuanto puedas. Es mejor estar delante de todos. El gato está detrás de la mesa. El perro salta arriba de la cama. Hubo una discusión abajo del edificio. Si observan, son expresiones que utilizamos a diario y hay palabras que indican lugar, circunstancias, modo o tiempo. Muy bien, sé que ya saben de qué estamos hablando. Es por eso que les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué son los adverbios? ¿Para qué se utilizan los adverbios? ¿Cuáles son los tipos de adverbios y cuál es su importancia? ¿Ya tienen una respuesta? Bien. Un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a preguntas como ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿de qué manera? entre otras. Por ejemplo, podemos ver la imagen, un carro que corre rápido, una persona que corre poco, un árbol que está cerca y otro que está lejos. Al hacer este tipo de descripciones nos daremos cuenta que hacemos uso de los adverbios de manera frecuente en nuestro diario Acontecer. A continuación, conoceremos la clase de adverbios. Existen diferentes tipos de adverbios. Veamos algunos. Los adverbios de lugar contestan las preguntas ¿dónde? ¿a dónde? ¿en dónde? Y para dar respuestas utilizamos las siguientes palabras. Aquí, allá, cerca, lejos, fuera, dentro, etc. En los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Para contestar utilizamos palabras como ayer, mañana, entonces, después, antes, tarde, temprano, después, luego, nunca, jamás, siempre. Dentro de los adverbios de modo vamos a contestar la pregunta ¿cómo? Utilizando palabras así, bien, mal, lentamente, rápidamente, despacio, etc. En los adverbios de cantidad respondemos a la pregunta ¿cuánto? Para contestar utilizaremos bastante, mucho, muy poco, nada, casi, tanto, etc. También hay adverbios de orden y utilizamos palabras como primeramente, últimamente, sucesivamente, etc. En los adverbios de afirmación, palabras como sí, ciertamente, verdaderamente, cierto, también, etc. De negación, palabras no, tampoco, nunca, jamás, etc. También existen los adverbios que indican duda, que utiliza palabras como quizás, acaso, tal vez, posiblemente, a lo mejor, etc. Todos los adverbios anteriores sirven para dar una información más completa al momento de comunicarnos con otras personas. Siguiendo con la temática, vamos a hablar sobre la importancia de un adverbio. Los adverbios nos sirven para modificar o precisar el significado de otras palabras. Normalmente modifican verbos, diciéndonos cómo, con qué frecuencia, cuándo o dónde sucede algo. El adverbio siempre va detrás del verbo que modifica. Observemos estos ejemplos. La niña corre rápido. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Para darnos cuenta, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto corre la niña? ¿Tienen la respuesta? Muy bien. La niña corre rápido. Rápido es un adverbio que encontramos entre los adverbios de... Muy bien. En este ejemplo, Juan se comerá la comida después de la hora indicada. En este ejemplo, para saber cuál es el adverbio, nos preguntaremos. ¿Cuándo se comerá Juan la comida? Y la respuesta, también sé que ya la tienen, es después. Un adverbio que indica tiempo. Aquí vamos a observar otros ejemplos. Fijémonos en las palabras en rojo, ya que estos son los que pertenecen a los adverbios. Yo sí fui a la fiesta. Vamos a encontrar que sí es un adverbio de afirmación. Poco es un adverbio que indica cantidad. Rosa tal vez viajará. Aquí encontramos un adverbio de duda. Tal vez. Lucía estuvo aquí. Aquí es el adverbio de lugar. Ayer Luis cocinó mejor. Es un adverbio que indica mudo. No nos gusta trotar. Es un adverbio que indica negación. Pronto os iréis. En esta oración tenemos un adverbio de tiempo. Ya llegaron los niños. En esta expresión también tenemos un adverbio de tiempo. El adverbio es la parte invariable de la oración que cambia o transforma el significado de otro adverbio de un adjetivo o del verbo. Es así que llegamos a la conclusión que los adverbios son palabras que pueden modificar un mensaje. Es una parte de la oración que complementa un verbo y son de suma importancia a la hora de comunicarnos porque nos permite emitir información más completa y detallada. ¿Aprendieron qué es hoy? Muy bien. Vamos a trabajar entonces. A continuación se te presentan una serie de oraciones. Léelas con atención, escríbelas en tu cuaderno y subraya el adverbio. A la par, escriba qué clase de adverbio pertenece. Nunca me levanto tarde, según el diálogo del clima, probablemente llueva hoy. El chef cocinó muy rico. Los niños llegaron tarde. La tía de Ana vuela lejos. El lago está cerca de la colina. Elba mañana va a la escuela. La señora está mal de salud. El niño estudia. Tal vez no lo olvida. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido mucho el día de hoy. Y no olvides que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.